Música 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 ¡Oye, muchas gracias! Oye, por último, quiero que hagan ruido para Fablito y el Cielito. ¡Adiós! ¡Gracias, hermanos! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Quiero que se saquen todos los pedulares, quiero que se saquen todos los pedulares, que apreven la luz, que apreven la luz, para las redes sociales, un cielito a mí, un cielito a mí, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo.